El censo del año 1778 registra un gran número de población afrodescendiente en las regiones que pertenecen a las actuales provincias argentinas. La conformación de comunidades afro en el país se verifica a través de tres momentos históricos. En primer lugar, la trata de africanas y africanos esclavizados entre los siglos XVI y XIX destinados a servir y funcionar como mano de obra de los colonizadores europeos en América. Luego, la llegada de los inmigrantes provenientes de Cabo Verde, quienes comenzaron a arribar desde fines del siglo XIX en calidad de ciudadanos libres y hasta mediados del siglo XX. En tercer lugar, durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1990, se verifica la nueva migración africana de países como Senegal, Nigeria y Mali, entre otros, y afrodescendientes provenientes de países latinoamericanos como Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Cuba, Colombia, Haití y Venezuela, a la que podemos caracterizar como una migración económica y política. En los últimos censos del siglo XIX hubo un falseamiento de las cifras referidas a los y las afroargentinos y afroargentinas. Se pasa de porcentajes tan elevados como 40 o 55% en algunas provincias a 1,2 o 1,8% en apenas unas pocas décadas. Siguiendo esta tendencia, en los documentos oficiales, la gama de población anteriormente denominada negra, parda, mulata, morena, zamba, de color, pasó a denominarse trigueña, un vocablo destinado a ocultar la pertenencia étnica del grupo. En efecto, existió un proyecto de nación que requería de una genealogía occidental, europea y blanca. Por tanto, la invisibilización deliberada y calculada de los afroargentinos y su cultura es una manifestación notable del racismo estructural en la Argentina. Los africanos y afrodescendientes participaron en todas las acciones bélicas de la Argentina. Los propietarios debían ceder al ejército uno de cada tres o dos de cada cinco esclavizados. O bien se alistaban por la promesa de libertad si prestaban cinco años de servicio militar. Su incorporación fue paulatina, en tropas regulares o irregulares, ocupando los puestos más peligrosos en el campo de batalla. Los sobrevivientes de las guerras de la independencia no fueron dejados libres para la vida civil a pesar de la promesa de libertad. Son numerosos los nombres de los y las afrodescendientes de destacada actuación en el terreno militar que no tienen hoy en día el reconocimiento que merecen. Entre ellos, encontramos la extraordinaria figura de la capitana del ejército del norte, María Remedios del Valle, la madre de la patria nacida en Buenos Aires. Ya desde 1810 se había unido al ejército del norte junto al general Manuel Belgrano para la campaña libertadora del Alto Perú. Le decían la parda. Ella, como otras mujeres, acompañaba a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos codo a codo. Perdió a su marido y a sus dos hijos en batalla y conoció la victoria en Salta y Tucumán. Durante las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, fue capturada por los realistas y azotada públicamente durante nueve días. Pero sobrevivió al castigo y burló el cerco, alistándose nuevamente para volver a la lucha por la independencia. Terminada la guerra, fue olvidada y se sostenía a duras penas, vendiendo y mendigando en atros de las iglesias de Buenos Aires. Es en conmemoración de María Remedios del Valle que el 8 de noviembre se instituye como el Día Nacional de las y los afroargentinas, afroargentinos y de la cultura afro. Y en su nombre hacemos el reconocimiento que les cabe a las mujeres y a los y las afrodescendientes y africanos-africanas en las distintas narrativas históricas.